No solo ha sido cultor de un humor muy especial que lo hace característico, sino que además las más incapaz de reunir son la esencia del canto popular chileno y latinoamericano mezclado con su toque especial de humor, pues el triunfador en la televisión, triunfador de programas como el baile, el fútbol, y por supuesto triunfador de la televisión, triunfador de la televisión del mar, por supuesto, es un gran honor tener aquí, por supuesto, a Rafael Verdugo, ¡Felo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Bienso dentro de la interpretación! ¡Buenos días! ¡Buonidad! ¡Buenos días! La verdad, hice un poquito de grosor. ¡Andean un poeta. ¡Le voy a quitar! Me cansé. No sé cómo estuvo en el baile. ¡ lemon y el fresco! Chiquillos, primero que nada, quiero que le demos un aplauso a un amigo mío que me invitó acá, a un local que viene con su compañera, tuve el día sábado, él se llama Víctor Hugo, le pedí la guitarra, me vino a aclar y ya estuve el año pasado acá en Valdivia y mi amigo, pero que me recibe tremendamente bien, de manera muy acogedora. Bueno, él es músico, o sea, él sí que es músico, Víctor Hugo. Bueno, es la guitarra de él. Chiquillos, les agradezco que me hayan invitado, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, voy a decir un poquito a otro. Hoy me canse. Qué tipo de pelú no está más. Quiero agradecer a Catalina, que estudia una carrera que, bueno, ya sabe cuál es. Catalina, que ella me vio el sábado en la noche, asistió con un amigo, con un compañero que está por ahí, también no lo voy a nombrar, obviamente. Me contó esta actividad de ustedes y, bueno, no hubo mayor problema. Yo, para mí es un privilegio, me es muy grato venir en un ejercicio de nostalgia también, por cuanto yo estudié veterinaria en Chile, en Santiago y en Santiago.